Rosy, 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 baila la Rosy, 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 rosy. c wa yellow Rosy 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 baila Rosy baila Rosy 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 baila Rosy 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 su otra mano de papa su otra mano agarra para que baila Rosy, 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 Rosy La otra mano, la otra mano, cara Pa' qué bailes, bailes Rosy, 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 Rosy Rosy Rosy, Rosy, Rosy Baila, Rosy, 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 Rosy Baila, baila, dale vuelta La vuelta, la vuelta. Vuela, vuelta, da la vuelta, vuelta. ¿Lo he dicho? Da la vuelta. No. It's so funny.